Allí, un llamado nuevamente a los asambleístas que ahora van a hacer la entrega de este reconocimiento parlamentario. Fernando Flores, él es representante de los ecuatorianos residentes en América Latina, Caribe y África por Creo. También ha sido convocada la asambleísta Karina Arteaga, representante de la provincia de Manaví por Alianza País, así como también Mauricio Zambrano, representante de América Latina, Caribe y África por Alianza País. Asambleísta Fernando Flores entrega a la señora Elsa Susana Santos Chico, asambleísta Karina Arteaga entrega al señor Jorge Eduardo Espín, y asambleísta Mauricio Zambrano entrega al señor José Ignacio Palacios Barberán. Muy bien, entonces Elsa Susana Santos Chico recibe este reconocimiento, asamblea nacional, así como también Jorge Eduardo Espín y José Ignacio Palacios Barberán. Ellos presentes aquí en la sala de sesiones con este reconocimiento por parte de la asamblea. Resumiendo lo que dijo hace algunos instantes la asambleísta Jimena Peña, coordinadora del grupo parlamentario por los derechos de las personas en movilidad humana, ella dando como ejemplos lo ocurrido, por ejemplo, en una parte de Europa, revelaba que el planeta no estuvo preparado para recibir migraciones de miles y hasta millones de personas como ha ocurrido especialmente en el 2015 hacia adelante. Recordaba la asambleísta Jimena Peña lo ocurrido, por ejemplo, en el 2015, cuando un pequeño apenas de tres años falleció junto con su familia en una playa hasta donde llegó huyendo de la violencia en su natal, Siria. Un caso de miles y hasta millones de personas que buscan mejores espacios en donde residir y trabajar. Decía la asambleísta Jimena Peña que las migraciones masivas han sido más recurrentes, ante lo cual el mundo debe reaccionar de manera positiva. También subrayaba que según Naciones Unidas, la migración crece a mayor ritmo que el crecimiento poblacional. La violencia, dijo, es una de las causas para que la migración haya llegado a los actuales niveles. El Mediterráneo se ha convertido en un cemeterio marino ante la muerte de miles de personas que no alcanzan a llegar a lo que creían sería un mejor destino. Lo que ocurre en Europa sucede en otros continentes y no se diga en nuestra región. También decía en su participación la asambleísta Jimena Peña. Adicionalmente, anotó que el tema requiere de un enfoque integral que permita a los migrantes contar con verdaderas oportunidades de vida, sin discrimen ni xenofobia. Ecuador, dijo, es un referente mundial de la protección a los migrantes. Desde el 2008, recordó, se ha transversalizado el enfoque migratorio que dejó de ser académico para convertirse en un eje de trabajo. Nuestro país se encamina a ser una sociedad cosmopolita por tanta diversidad poblacional, situación que además exige medidas adecuadas de acogimiento. En este aspecto, agradeció la asambleísta Jimena Peña a quienes de manera personal o institucional han cumplido con una verdadera política migratoria. Los deportados, los mojados, los migrantes son también los soñadores, subrayó en una parte de su intervención la asambleísta Jimena Peña. Continúa con la entrega de estos reconocimientos por parte de la asamblea a varias de las personalidades que han sido convocadas por su trabajo en favor de la migración. Con la entrega de las condecoraciones, doctor Vicente Rocaforte y doctora Matilde Hidalgo de Prócelo. Solicitamos la presencia del asambleísta Fernando Burbano, quien hará la entrega del acuerdo a la unidad de gestión de movilidad humana del GAD de Pichincha. Recibe el señor Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, hace la entrega el señor asambleísta Fernando Burbano y la condecoración respectiva, la señora presidenta de la Asamblea Nacional. El texto de la condecoración y el acuerdo señala lo siguiente. Acuerda saludar a los directivos y colaboradores de la unidad de gestión de movilidad humana del gobierno autónomo de la provincia de Pichincha, motivado en la conmemoración del Día Internacional del Migrante, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República de Ecuador, doctor Vicente Rocaforte, al mérito social que distinguirá el pabellón de la unidad y será entregada junto al presente acuerdo legislativo en sesión del Pleno número 562. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, los dieciocho días del mes de diciembre del dos mil dieciocho. Suscribe economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta, doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general. En este momento, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth Cabezas, entrega la condecoración al señor prefecto provincial de Pichincha, Gustavo Baroja, por haber impulsado desde este gobierno autónomo descentralizado una unidad que atiende a los migrantes en nuestro país, tanto los que llegan, así como también los que han retornado desde el exterior en lo que tiene que ver con nuestros compatriotas, así como también a otros ciudadanos de varias nacionalidades. El señor asambleísta nacional por el movimiento Juntos Podemos, Fernando Burbano, también está presente y con la entrega de este reconocimiento, así como el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta... Es la presencia del asambleísta César Rohn, quien hará la entrega del acuerdo a Ecuadorian International Center, recibe la señora Marta Zambrano y la condecoración la pondrá la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Hasta este momento están en la recepción de los reconocimientos de la Asamblea Nacional los siguientes nombres. Los vamos a dar a conocer luego de la lectura de este texto. ...internacional del migrante, otorgar la condecoración a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Roquefuerte al mérito social, que distinguirá el pabellón del centro y será entregada junto al presente acuerdo legislativo en sesión del pleno número 562, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de diciembre del 2018. Suscribe economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta doctora María Blenrocha Díaz, secretaria general. Han recibido, decíamos, este reconocimiento de parte de la Asamblea Nacional Luis Rafael Yumbla Vallejo, la Orquesta Joven del Ecuador, la Casa del Migrante, Elsa Susana Santos Chico, el señor Jorge Eduardo Espín, el señor José Ignacio Palacios Barberán, María Sara Pichazaca Acero, Pedro José Ceballos Candau, Marcelo Enrique Guedale Cárdenas. Vamos a buscar el otro texto, en donde también se recoge los nombres de las personas que están recibiendo esta condecoración. También Johnny Gonzalo Farías Chadraú, Cristian Ceballos, el servicio jesuita de los refugiados, condecoraciones y acuerdos legislativos de parte de la Asamblea de manera general, así como también de parte del Grupo Parlamentario de los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. Solicitamos la presencia del asambleísta Rubén Bustamante, quien hará la entrega del acuerdo al Centro Social Loja, recibe el señor Sandro Valareso, y la condecoración la entrega a la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Todo esto sucede cuando estamos en el punto número 3 de la sesión 562. Saludar a la misión escalibriniana y valorar su obra imbuida de gran vocación de servicio y entrega a las causas sociales. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República de Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social que distinguirá el pabellón de la misión y será entregada junto al presente acuerdo legislativo en sesión del pleno número 562, dado y suscrito en la sala de la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de diciembre del 2018. Suscribe economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general. Se entrega ese reconocimiento de parte de la Asamblea Nacional. Luego tendremos las palabras de agradecimiento, serán expresadas por parte de un representante de las personas, así como también de las instituciones que han sido reconocidas en esta sesión 562 del pleno. Y finalizará esta agenda de la sesión 562, la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Bueno, así es como está en la convocatoria, aunque el nombre correcto es la Orquesta Joven. Sí, es la Orquesta Joven. Muy bien, seguimos en esta transmisión a través de los medios legislativos de lo que ocurre este momento en el salón de sesiones, mientras se desarrolla la 562 del pleno. La agenda de esta sesión no fue modificada, se cumple tal como se había propuesto desde un comienzo, la convocatoria y cada uno de sus puntos son seis en total. Más entregas de condecoraciones de reconocimientos. Solicitamos la presencia de la asambleísta Esther Cuesta, quien entregará el acuerdo a la misión escalebriniana. Recibe la hermana María Leslie da Silva. La asambleísta María Esther Cuesta es representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior y pertenece a la bancada de la Revolución Ciudadana. Ella también es presidenta de la Comisión de Soberanía, Seguridad Integral, así como Relaciones Internacionales de la Asamblea. Ella ha sido convocada para entregar uno de los tantos reconocimientos muy justos, por cierto, que está registrándose en este momento por parte de la función legislativa del Ecuador, con motivo de ser hoy el Día del Migrante, el Día Internacional del Migrante. A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. Así se habla en la página de Naciones Unidas cuando se destaca precisamente esta fecha, 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. ¿Qué agrega el texto de esta comunicación? En la actualidad, la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así como las oportunidades que ofrece para el eco-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las condiciones económicas y sociales, tanto en el lugar de origen como en el lugar del destino. La migración atrae en la actualidad cada vez más atención, dice Naciones Unidas. Agrega, mezclados con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y las dificultades de la migración internacional requieren una mayor cooperación y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en este tema, para crear más diálogos e interactuar entre países, así como entre regiones, en el ánimo de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración. De acuerdo a Naciones Unidas, en el 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones de personas, frente a los 173 millones de el 2000. En 17 años, prácticamente, se duplicó la cifra. Sin embargo, la proporción de migrantes internacionales entre la población mundial es sólo ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas. Mientras que muchas personas escogen voluntariamente emigrar, otras tienen que hacerlo por necesidad. Aproximadamente, según Naciones Unidas, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de personas refugiadas, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos. Según también este comunicado de Naciones Unidas, en septiembre del 2016, la Asamblea General aprobó un conjunto de medidas durante la primera cumbre en la historia sobre los desplazamientos de migrantes y refugiados. Estas obligaciones contraídas por los Estados miembros se concretaron en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, donde se reafirma la importancia de la protección internacional de estas personas y se subraya la obligación de los Estados de mejorarla. Dicha declaración allanó el camino para la aprobación de dos nuevos acuerdos mundiales en el 2018, el Pacto Mundial para Establecer una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre Refugiados. El Pacto Mundial para la Migración debe ser aprobado en la conferencia intergubernamental que se ha celebrado en Marrakech los días 10 y 11 de diciembre de este año, es decir, hace muy pocos días. Migración con Dignidad también es un capítulo que se destaca en esta comunicación de Naciones Unidas y afirma que en el 2018, en este año, cerca de 3.400 migrantes y refugiados han perdido la vida en todo el mundo, más de 3.400 personas. Por ese motivo, dice Naciones Unidas, el tema de este año es migración con dignidad. Señala además que tratar a los migrantes con dignidad es requisito indispensable a la hora de tratar la migración. Debe ser punto de partida. La migración es el gran asunto de nuestra era. Se trata de una lucha por la dignidad porque permite que las personas elijan salvarse a sí mismas, que les permitan escoger, formar parte y no aislarle. Debemos dignificar, dice Naciones Unidas, esas elecciones mostrando respeto y la manera de hacerlo es tratarles con dignidad por haber tomado las decisiones que han tomado. Por ese motivo, en la celebración de este día, hacemos un llamamiento para que la migración sea segura, regular y digna para todos. Se dice y se invita a través de esta página de Naciones Unidas que si se quiere leer la historia de algunos de los migrantes que con dignidad abandonaron sus países de origen, se puede entrar a la página Organización Internacional para las Migraciones. Continúa acá en la Asamblea Nacional con la entrega de los reconocimientos por parte de la Función Legislativa del Ecuador a quienes durante los últimos años se han identificado por la protección de los migrantes, tanto a nivel nacional, regional y obviamente a nivel mundial. Todo esto ocurre cuando se está cumpliendo la agenda prevista para esta sesión, la 562 del Pleno Legislativo correspondiente a este día martes 18 de diciembre del 2018. Ante la atenta mirada de todos los presentes en esta sesión, continúa este reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional. Solicitamos la presencia del señor asambleísta Bayron Zucquilanda, quien hará la entrega del acuerdo a Cristian Ceballos y la correspondiente condecoración la hará la señora presidenta de la Asamblea Nacional. El texto del acuerdo señala saludar al señor Cristian Esteban Ceballos Egas y valorar su trayectoria de servicio, disposición de trabajo y entrega a las causas sociales. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social que será entregada junto al presente acuerdo legislativo en sesión del Pleno número 562. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, los 18 días del mes de diciembre del 2018. Suscribe Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta. Doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general. Accedemos a la página de Wikipedia precisamente para encontrar más datos relativos al Día Internacional del Migrante. Y se destaca que la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante. La celebración. El 4 de diciembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 5593, teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de emigrantes que existe en el mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes y destacando la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, decide proclamar el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. Subrayamos esto cuando ocurrió el 4 de diciembre del año 2000. Agrega, vía internacional del migrante con dignidad. Vamos a escuchar una intervención que corresponde a un representante del Centro de Inmigración. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. Un nombre un poco largo, pero quiero agradecerles para el reconocimiento de la condeclado de la condeclación Vicente Roccafuéter. Él realizó un trabajo muy conocido en defensa de los derechos humanos de comunidades de personas que requerían atención prioritaria. Entonces, nosotros aquí queremos ayudar a los inmigrantes de todos los países que pasan por nuestras puertas. Pero especialmente queremos saludar a los inmigrantes de Ecuador y los que ayudan a los inmigrantes de Ecuador. Y oremos que con la reforma que estamos promoviendo de las leyes de inmigración en este país que podemos ayudar más a los inmigrantes de Ecuador. Porque ahora la situación es un poco difícil, pero tenemos una esperanza que se mejora la situación en el futuro inmediato. Entonces, agradeciendo a la Asamblea Nacional del Ecuador, yo quiero decirles que ustedes también deben apoyar nuestras fuerzas en favor de los inmigrantes que quieren mucho a su patria y quieren también crear una vida nueva aquí en los Estados Unidos. Entonces, cualquier asistencia que puedan darnos es muy aceptable, es muy yo les agradezco. Entonces, pedimos que el Señor bendiga a todos ustedes y que bendiga a todos los inmigrantes que pasan por nuestras puertas y que vengan aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias y buenas tardes. Palabras de agradecimiento de un representante de las personas o instituciones reconocidas. Intervención del Señor Sandro Valareso del Centro Social Loja en representación de las personas e instituciones reconocidas. Ya en cumplimiento del número 4 del orden del día de la sesión 562, escuchemos a Sandro Valareso. Señora economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional.